Mi amor Mi amor, cae la lluvia y se esconde el sol Yo sí recuerdo cuando éramos uno Tú y yo siempre compartiendo juntos Yo no sé cómo esto podrá terminar Lo que sucede entre tú y yo nunca lo voy a olvidar Y te suplico que vuelvas, que vuelvas a donde mí De cualquier cosa soy capaz Yo moriría por tenerte aquí Mi amor, te dedico esta canción Mi amor, cae la lluvia y se esconde el sol Deseo siempre estar a tu lado Si supieras lo mucho que te extraño Mi amor, vuelve a mí, vuelve a mí Solo espero volver a tenerte en mis brazos Mi amor, mi amor Recordar esos bellos momentos que pasamos tú y yo Yo te quiero, te deseo Aquí, aquí a mi lado Ay, mi amor Mi amor, te dedico esta canción Mi amor, cae la lluvia y se esconde el sol Mi amor, cae la lluvia y se esconde el sol Escucha mi vida, quisiera tenerte Para abrazarte y besarte Y también poseerte No me hagas sofrir, por favor Noche, día, semana, sabrás que por ti yo lloro Las lágrimas suelen bajar por mi cara No me resigno, no comprendo No tienes sentimiento, te amo Aunque no lo acepte Siempre te llevaré presente En mi mente hasta la muerte Mi amor, te dedico esta canción Mi amor, cae la lluvia y se esconde el sol Mi amor, te dedico esta canción Mi amor, cae la lluvia y se esconde el sol Yo te quiero, te deseo 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 aquí Mi amor, cae la lluvia y se esconde el sol Mi amor, mi amor, te dedico esta canción Pues yo te amo